Amigos cajamalquinos, amigos de todo el país del Perú, y amigos también de todo el mundo, los invito para que visiten el Museo de las Marionetas Manuel Nicanor Talcayari, tres siglos de tradición, que es el único en el Perú, y que pues difunde nuestra identidad cultural de Cajamarca, los usos y las costumbres, así que todos a venir a este precioso museo interactivo, el Museo de las Marionetas, estamos en el Centro Cultural Municipal Miguel Espinaj, sí, el horario es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y de 3 de la tarde a 6 de la tarde, ¡los esperamos! Bien, entonces, esto es una estampa del carnaval cajamarquino, acá tenemos los clones con los instrumentos, también los músicos con sus violín, el corteo de guitarra, y al costadito tenemos la uncha, que es un árbol que lo visten acá en tiempo de carnaval, con frutas, y luego bailan alrededor, todo lo tumban, y es una diversión, entonces con ustedes vamos a presentar el carnaval cajamarquino. Aprovechando este lindo carnaval, aprovechando este lindo carnaval, a la provincia queremos saludar, para integrarse con todos los pueblos, para integrarse con todos los pueblos, en la linda región que va a marcar, en la linda región que va a marcar. Con alegría vamos a decidir, con alegría vamos a decidir, a todos los pueblos del fin, a todos los pueblos del fin. Con alegría vamos a decidir, para integrarse con todos los pueblos del fin. Y a su paso atraído, y a su paso atraído Baja él con serequilas, a caer con serequilas Ponte bonita, nociosa, ponte bonita, nociosa Ponte a chotamar, miro, a chotamar, miro Santa Cruz no lo espera, Santa Cruz no lo espera Cuarta y otra adelanta, cuarta y otra adelanta San Pablo y San Miguel, San Pablo y San Miguel Chapaditos han llegado, Chapaditos han llegado Pidiendo un calcito a ver, pidiendo un calcito a ver Que boca pasa le ha dado, que boca pasa le ha dado Chacabaca y San Pablo, chacabaca y San Pablo Ponte a ver, que boca pasa le ha dado, que boca pasa le ha dado Cada papá trae lo suyo, cada papá trae lo suyo Se le tiene esta, de fiesta, se le tiene esta, de fiesta Música 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 ¡Suscríbete!